Están todos convocados, ¿no? Sí. ¿Llevo Rivas, por ejemplo? Eso es. Llevo Rivas y el resto todos. Mañana no la lista. ¿Y ese portero también, el transferado? No. Eso es. El portero nuevo y Matías y este no están convocados. Y Llevo Rivas. Un partido que llega en un momento muy esencial. El líder. Todo el mundo hablando de Eibar. Sabadell en unas bajas. Un bache sobre un punto de cuatro partidos. Un partido de trampa. Bueno, sí. Hombre, nosotros si somos listos, pues tenemos que seguir como estamos haciendo hasta ahora. Lo que nos ha traído a estar tan altos en la clasificación es lo que tenemos que seguir haciendo. No equivocarnos en pensar que ahora somos unos fenómenos. Estar tranquilos. Pensar que hemos entrenado bien. No darle más vueltas. Saber que vamos a jugar contra un equipo que nos puede ganar por potencial perfectamente. Ahí ya nos ganó. Y bueno, no me importa mucho si ganamos, perdemos, empatamos. Más me importa que seamos nosotros mismos, que juguemos como siempre. Y bueno, luego el resultado puede pasar muchas cosas. Sí, también hay que saber gestionar, ¿no? El momento en el que estamos viendo a Baisa, ¿no? A veces los entrenadores preferís estar un poco más tranquilos, más reposados con el entorno. Pero bueno, ¿te preocupa esto o no? No, mucho, mucho, mucho. No, de momento no, porque no he visto señales para alterarme por eso, ¿no? Yo prefiero que estar preocupado por estas cosas que por otras. Si estamos tan arriba, ahí estamos perfectos. Quiero decir que no nos tiene que dar miedo estar donde estamos. Simplemente saber un poco gestionar, pues que bueno, por qué hemos llegado ahí, ¿no? Hacernos nosotros mismos esa pregunta pues haciendo unas cosas. Pues esas cosas tenemos que hacer. El día que dejemos de hacer eso que nos ha llevado ahí, seremos un equipo pulgar y pues condenado a perder más que a ganar. El Sabadell en la historia, ya sé que no te gusta hablar del contrario, pero ¿qué nos puede decir un poquito? Has dicho que es un equipo potente, ¿no? Ha tenido muchas rachas, rachas muy buenas. Ha cogido ahora hace poco una racha de 16 puntos de 24 y ahora, bueno, ha perdido dos partidos también con bastantes goles en contra. Ha sido un equipo de rachas. De repente ha cogido una racha muy buena y ha ganado partidos seguidos. Y bueno, igual lo que no ha sido es regular el Sabadell, pero bueno, el potencial tiene para ganar en cualquier campo. Y ha ganado en un par de campos difíciles y bueno, nosotros, ya te digo, con el máximo respeto al Sabadell y tratar de hacer nuestro juego. Es indeludible, la verdad no, pero la directiva ha dado cierta importancia, se partió en una relevancia, pues hace las acciones dando la entrada a 10 euros, adicional. Si sabéis, mañana, ¿quiere que haya ido un poquito el partido del Depor? No, si no, pues, estar arriba de una manera... Y si ganamos, luego el siguiente, y el siguiente, y luego el año que viene, la Champions. No hay liga con la Champions. Bueno, ya veremos, a ver, si nosotros más ahí de esta semana no vamos a ver qué cuentas podemos hacer. Pues jugamos en casa y es un partido muy importante, como todos para nosotros. Tenemos que intentar sacar los tres puntos para, en vez de 42, intentar tener 45. Darle normalidad al asunto, jugar como solemos jugar y no despistarnos y pensar que somos muy buenos, porque no somos, si no hacemos las cosas bien, somos un equipo normalito. Y bueno, pues tenemos que, sin más, venir mañana a cambiarnos, a hacer las cosas que hacemos siempre, ¿no? No nos vamos a volver locos porque vayamos primeros ahora, ¿no? Primero ha ido cualquiera en esta categoría, han ido 8, 9 ya. El Milandés ha ido primero, y mira dónde está ahora. El Sabadell ha ido líder también al principio, y mira dónde está. Esto no le puedes dar muchas vueltas. Pero es jugada 25, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues a ver, ojalá, ojalá. Yo no quiero que me quiten de ahí, ¿eh? Nosotros estamos contentos estándonos primero.